Ignorancia No saber que no sabes No ver con claridad Cuando ves con claridad No tienes que pensar Cuando ves claramente Pones en marcha el pensamiento Y cuanto más pensamos Más ignorantes somos Y más confusión creamos ¿Cómo puedo ser lo menos? Le daré un método muy simple Practicando la compasión Es la manera más fácil De reducir tus pensamientos Y el amor Si quieres a una persona de verdad Es decir Si no la quieres Solo para ti Aumenta tu compasión El miedo es el asesino Del corazón Porque con miedo Es imposible ser feliz Y hacer feliz a otros ¿Cómo confrontar el miedo? Con aceptación El miedo es resistencia A lo desconocido Creemos que tenemos muchos problemas Pero en realidad Nuestro problema es que no lo tenemos Nos hemos acostumbrado a un nivel De necesidades Básicas Cubiertas De modo que cualquier pequeña contrariedad Nos parece un problema Entonces activamos la mente Y empezamos a darle vuelta Y más vueltas sin solucionarlo Si el problema tiene solución Ya no es un problema Si no Tampoco Y para el estrés Para evitarlo Lo mejor es estar loco No No es broma Me refiero a ser Parecer normal Por fuera Y por dentro Estar loco Es la mejor manera de vivir Lo mejor es estar loco No Gracias por ver el video. Soy una persona normal, o sea que a menudo pienso, pero tengo entrenada la mente. Eso quiere decir que no sigo a mis pensamientos. Ellos vienen, pero no afectan ni a mi mente ni a mi corazón. Cuando alguien ríe, nos abre su corazón. Si no abres tu corazón, es imposible tener sentido del humor. Cuando reímos, todo es claro. Es el lenguaje más poderoso. Nos conecta a unos con otros directamente. Amén. 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 La música, los mantras y la energía del cuerpo Son lo mismo, como la risa, la música es un gran canal para conectar con el otro A través de ella podemos abrirnos y transformarnos Estar preparado para la muerte y nada más El resto no importa La muerte es lo más importante de la vida Creo que ya estoy preparado Pero antes de la muerte debemos preocuparnos de la vida Cada momento es único Si damos sentido a nuestra vida Llegaremos a la muerte con paz interior Aquí vivimos de espaldas a la muerte Mantenéis la muerte en secreto Hasta que llegará un día que vuestra vida En que ya no será un secreto Ya no podréis esconder Mantenéis la muerte en secreto La vida tiene sentido Y no depende de quien seas Si realmente vives tu vida Entonces la vida tiene sentido Todos tenemos vida Pero no todo el mundo la vive Todos tenemos derecho a ser felices Pero tenemos que ejercer ese derecho Si no, la vida no tiene sentido Pensamientos de Lama Tulku Lotsan Médico tibetano Médico tibetano Médico tibetano Médico tibetano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video